Otra de valla de madera que estaba en la entrada y ahora vemos cómo están tratando de ingresar. Algunos pueden, se metieron directamente, ya cansados Antonio, por lo que te decía, por la vuelta tremenda que tienen que dar para retomar, la gente se cansó, tiró la valla directamente y están avanzando. Y ahora vemos cómo... Estamos uno adelante con remera blanca, frenando a la gente, y hay otro allá de chomba rosa, dándole indicaciones... ...a la Jeep Renegade, que está ahora dando marcha atrás y ya no podés avanzar. Ahora, la valla la corrieron en lo que es la subida acá de la avenida Escalada, y ahora se está acercando otro de los vecinos para indicar que no, que tienen que volver para atrás, y está de vuelta a la misma situación. Ahora, esto no lo habíamos visto en toda la mañana, Antonio, o sea, ya realmente el cansancio ha sido tal, es que se van a hartar, se van a hartar, va a terminar esto complicado. Nadie hace nada. Y de este lado, Antonio, no hay policía, ¿eh? Nadie controla absolutamente nada. No hay un patrullero, no hay un agente de seguridad, no hay nadie de este lado. Por eso. Y esto va a terminar... Y te digo, el cruce abajo de Escalada y de Lepiane es un caos también, porque si bien hay semáforos, están todos doblando, intentando subir a autopista, y acá te digo... ...que vemos cómo los están obligando. La gente, sí, sí que son medianamente civilizados, alguno va a venir cruzado con la térmica que le salte y agarrate, ahora, ¿y qué pasa? Ahora tienen que volver a bajar por la subida, y claro, ya hay autos que están abajo en la subida, intentando subir. Bueno, esto puede ser... No hay nadie de tránsito, Antonio, ¿eh? No hay nadie, absolutamente nadie, para controlar esta situación. No, 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 están, a ver, se adueñaron en la autopista de Lepiane y está seis personas, está siete personas. ¿Ha llegado otro patrullero de la otra mano? La otra mano está, te digo, casi con el doble de gente que está cortando. Ahora, de esta mano, donde se está llevando a cabo esta situación, no hay nadie. E insisto, de los siete, bueno, cuatro fueron para este lado, para el lado de la subida, para volver a colocar la misma valla de madera, Antonio. La misma que vemos allí con el corte, es la misma que están colocando en la bajada. Y ahora, los seis autos que quisieron subir, bueno, ya se están retirando de la traza de la de Lepiane. Pero la situación sigue igual, Antonio. Yo te planteaba anteriormente, para aclarar un poco, la situación que nosotros vemos siempre que cubrimos cortes. Porque una cosa es, quizá, la lógica, el sentido común, lo que vos planteabas de muy buena forma, y además, que yo coincido. Y otras cuestiones, lo que vemos nosotros que estamos acá siempre, ¿sí? ¿Qué espera la fuerza de seguridad? ¿Espera hablar con alguien, dialogar? Esto lo vemos siempre, Antonio. Nosotros que estamos acá y que cubrimos los choques, te diría, y los cortes, piquetes, prácticamente todos los días, por semana, tenemos cuatro, cinco. No, no, yo te planteo la situación que nosotros vemos acá, siempre que hacemos un choque. Ahora, un piquete. Ahora, la realidad es que nunca se espera la orden judicial. Es como que nunca se habla de eso. Y es lamentable que sea de esta manera. Porque siempre se trata de llegar a un acuerdo con lo que vos planteabas, delincuentes que no están posibilitándola el derecho a la libre circulación, de toda la gente que está viniendo a trabajar, tanto a la ciudad como saliendo de la ciudad. Entonces, como esta situación no se dio, estamos acá de manera ineterno, prácticamente. Porque esta vecina, yo te decía, que vino a hablar con nosotros antes, nos dijo, sí, estamos realizando cortes de 12 horas, lo cual es falso, porque todas las semanas hicieron los cortes de una hora, como mucho, de una sola mano. Ahora decidieron hacer los cortes de las dos manos, total, de manera total. Esto por parte de la gente que está cortando. Ahora, por parte del operativo de seguridad, es cortar absolutamente toda la LEPIANE. También parece un sinsentido a esta cuestión. Pero la realidad es que no tenemos un horario de finalización, ni nadie que nos indique tampoco cuál es la intención de esta situación tampoco. O sea, que en hecho, no se puede aceptar que los problemas se diriman cortando rutas, cortando calles y perjudicando al resto. La verdad es que no es así. Entonces, acá, si no actúa la policía per se, por el delito que se está cometiendo, tiene que rápidamente, porque la policía le puede decir, mira, la verdad, yo no voy a actuar, porque yo voy a hacer algo y automáticamente tengo yo problemas. Bueno, ¿y la justicia dónde está? Porque tampoco podemos aceptar esto de que todos los problemas se diriman perjudicando a otro. No existe, no puede ser, de ninguna manera. Entonces, el diálogo está muy bien. ¿Sabés cuál es el diálogo? Señor, ¿se están cometiendo un delito? Retírense. Bueno, no tenemos luz a cuatro días. Absolutamente. Es otra discusión. Es otra discusión. Es otra discusión. Será la Secretaría de Energía, tendrá que ir y multar a las empresas, tendrá que exigir lo que sea. Es otra discusión. Pero no puede ser que cada queja que uno tiene sea para perjudicar al otro con la decisión que se tome. Es una locura. Esto ya es un extremo. Yo no sé, vos estás en la calle mucho más tiempo cubriendo esto. Yo nunca vi algo así. Siempre veíamos más gente cubriendo. No, situación como esta, Antonio, es realmente en lo que he podido cubrir, y también lo estábamos hablando con Darío, el camarógrafo, no lo hemos visto. No hemos visto semejante corte, pero ni siquiera de la gente, del operativo de seguridad. Una autopista entera cortada por ocho personas, porque los estamos contando constantemente, porque no podemos creer, estamos, la verdad, ilusos ante esta situación, porque ahí los vemos, mirá, paraditos en fila, como si fuera un equipo de fútbol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de este lado, y ahora tres más del otro. Pero esta mano, que es la que estamos nosotros, siete, ocho, son las que están cortando toda una autopista, Antonio. Lo que es la inacción del Estado, porque acá te falta, no hay acción de las fuerzas de seguridad, no hay decisión política, y tampoco del otro poder del gobierno, que es la justicia, tampoco ordenando, es decir, la inacción del Estado. Esa es una cosa que es inconcebible. Estamos asistiendo todos los días a un Estado que está cada vez más retirado y más paralizado, pero un Estado nacional, provincial, en este caso Ciudad de Buenos Aires. Y así como estos autos dieron la vuelta, va a llegar uno que va a estar cruzado, puede tener algún problema también, como se vive con problemas, y no va a dar la vuelta. Y acá, ahora que volvieron a correr la valla, evidentemente, pues ya no apareció ningún auto más. Y pusieron uno como de custodia, por así decirlo, uno de estos vecinos que están cortando, de custodia abajo, en la rampa, para que nadie ingrese. Ah, ese es lo mal que se vive en, yo no voy a decir la Argentina, porque no es la Argentina, es en Buenos Aires, lo mal que se vive en todo lo que es la ciudad, el AMBA, todo lo que son estos núcleos urbanos enormes, lo mal que se está viviendo, lo peligroso que se está tornando, además. Se vive mal y lo peligroso se está tornando. Bueno, ahí llegó, ah, no, eso es una moto, debe ser un policía, ¿no? ¿Qué es un policía esa moto? Primera moto de policía, Antonio. Está yendo, de hecho, está yendo a la bajada, me imagino que van a reforzar el corte abajo, el corte que ahora era jurisdicción de uno de los vecinos, bueno, ahora llegó la primera moto de la policía para sumarse a la vallita de madera, y el vecino estaba cortando. Bueno, sí, sí se ha ubicado, yo insisto, estamos en otro sector de la cámara también, para tratar de dar la mejor imagen, pero ahora se ha ubicado la moto en la intersección para que no puedan subir a la autopista. ¿Qué olor político tiene todo esto? Es una cosa que es todo, porque todo vale en la Argentina, ¿no? Todo vale. Mientras tanto, la gente que trabaja, que tiene que volver a su casa o que tiene que ir al trabajo, la tenés ahí completamente clavada en las colectoras, en los accesos, no puede moverse. Me imagino lo que deben ser los alrededores. Es que, Antonio, siempre que tenemos un corte así, un piquete, nosotros te mostramos los alrededores, porque generalmente es un caos. Ahora, como también se ha cortado los alrededores, el caos ni siquiera está al lado de la autopista. El caos está dentro de los barrios. O sea, todo el tránsito. Es incalculable la cantidad de vehículos que ingresan de la Rechiri al lado de Seiza. ¿Se fue la moto de policía por allá? Ahí está. Sí, sí, se llegó de largo. Está en el siguiente puente ahora. Ahí se fue. Ahora, es incalculable la cantidad de gente que ingresa, y ni hablar de la que ingresa también, de la que sale de la ciudad. O sea, pero el caos no es acá. El caos está adentro de calles, de dos carriles, de un carril, en vez de estar en las colectoras, porque también fueron cortadas las colectoras. Y poné la parte de tráfico, porque recién estaba puesto sin tráfico, para ver los colores de las calles, cómo están. Y dónde está ubicado Nacho. Porque, claro, si te están cortando mucho antes, te está estallando todo adentro. A nuestra izquierda tenemos, Antonio, el barrio ya de Villa Lugano, ¿sí? Ese barrio, que son barrios, obviamente, debemos las construcciones, también de barrios humildes, con calles que no son directas, son entrecortadas, no tienen una conexión directa con la avenida principal, que quizás es Eva Perón, la más cercana. Ahora, todo el tránsito por Eva Perón, que es la continuidad que viene ya de Ruta 3, allá del lado de La Matanza, realmente está, y yo lo que veo acá en el mapa, una congestión absoluta.